buenas vamos a trabajar para el aula unac el repasito para su exámenes ya están dando no cierto vamos a trabajar preguntas de los que hasta ahora hemos avanzado desde exponentes ecuaciones exponenciales polinomios 1 no que comprende lo que es valor numérico no polinomio homónico no suma coeficientes término independiente grado y polinomios 2 que es ya los polinomios especiales verdad homogéneo ordenado completo nulo idénticamente idénticos este y luego vino el feriado que no se pudo avanzar porque tocaba el tema de productos notables 1 pero si hicieron un repaso sobre polinomios 1 y polinomios 2 bueno hasta ahí es donde va a venir la prueba entonces como son ustedes de aula unac vamos a hacer preguntas no esté que tienen que ver con el tema que le va a tocar correcto pueden ser parecidas no pueden ser parecidas no pero ahí está ese es el tema que hay que tocar no correcto a ver entonces vamos a empezar con los problemas que corresponden algebra aula unac ya saben cualquier consulta me lo tienen que escribir no a este al whatsapp ok y cuando van a mandar su tarea por favor siempre mándenlo con sus datos ya con sus datos para identificar lo mejor a pillos nombre el grado o el aula y el colegio ya porque tengo otros colegios que también se cruzan los tengo que saber identificar bien qué persona que alumno me está mandando ok muy bien visto esto vamos a trabajar el repasito ya bien primera pregunta a calcular dice raíz cúbica de mirar esa expresión esa expresión parece complicada 1 sobre 27 a la menos 3 medios a la menos 1 luego 1 sobre 81 a la menos 4 tercios a la menos 1 luego 1 sobre 125 a la menos 3 medios a la menos 1 luego 1 sobre 16 a la menos 2 tercios a la menos 1 cierto muy bien Y mira, hay todo raíz cúbica Interesante, ¿no? Bueno, tengo exponentes negativos Recuerda que cuando hay exponentes negativos Se tiene que invertir la base, ¿no es cierto? Invertimos la base Y eso es todo, ¿no? Y el negativo desaparece del exponente Esa es la idea Eso vamos a hacer en la pregunta, ¿no? Y como tengo exponentes arriba Vamos a trabajar de arriba hacia abajo No exponentes sucesivos o cadena de exponentes, ¿no? Listo, sígueme Vamos Entonces Tenemos acá, por ejemplo, 3 medios a la menos 1 Vamos a empezar por acá Primero vemos esto 3 medios a la menos 1 Este menos, dejarlo acostado Porque el menos 1 solo afecta al 3 medios Acá también 4 tercios a la menos 1 Y acá 3 medios a la menos 1 Y acá 2 tercios a la menos 1 Ahí está Eso Vamos a invertirlo Recuerda, vamos a invertirlo Porque tengo exponentes negativos Entonces, ¿cómo nos quedaría? Vamos a ver, ¿cómo nos queda? Entonces, no va a quedar así Si invierto esto, ¿cómo queda? 2 tercios, ¿no es cierto? Claro Por acá en la mano Si esto lo invierto Quedaría 2 tercios Si esto lo invierto, ¿cómo quedaría? A ver, si esto lo invierto quedaría ¿Cuánto? 3 cuartos 3 cuartos ¿Ya? Si esto lo invierto quedaría ¿Cuánto? Quedaría 2 tercios ¿No? Y si esto lo invierto quedaría 3 medios 3 medios ¿Ya está? Entonces, ¿cómo nos va a quedar? Nos queda raíz cúbica ¿De quién? Por acá Raíz cúbica ¿De quién? De 1 Sobre 27 A la menos 2 tercios ¿Ya? Más 1 Sobre 81 A la Menos 3 cuartos Menos 3 cuartos Más 1 Sobre 125 A la Menos 2 tercios Más 1 Sobre 16 A la Menos 3 medios Ahí está ¿Sí? Menos 3 medios ¿Listo? Y tengo todo raíz cúbica, ¿no? Raíz cúbica Y todo eso Por acá Más o menos Ahí tenemos la raíz cúbica De toda esa expresión ¿Sí? Ahora, ¿qué hacemos? Bueno Como observas Tenemos nuevamente negativo Menos 2 tercios Menos 3 cuartos Entonces vamos a Nuevamente invertir la base Para que se elimine Todos los exponentes Negativos ¿No es cierto? Claro, esa es la idea Que se eliminen Entonces invertimos ¿Y cómo quedaría? Acá tengo raíz cúbica Invierte 27 a la cuánto? A las 2 tercios ¿Ves? Ya me invertí Y el negativo Cambio positivo Más 8, 1 A las 3 cuartos El exponente No se invierte Cambia el signo Más 125 A las 2 tercios Más 16 A las 3 medios Esta es la raíz cúbica De todo eso, ¿no? Más o menos así Ahí está Sí Y bueno Tú ya sabes Cuando tengo Exponente O fraccionario ¿Qué ocurre? Siempre es una raíz Muy bien ¿Este qué será? Raíz cúbica De 27 Al cuadrado ¿No es cierto? ¿Cuánto es? A ver Esto Eso Es raíz cúbica De 27 Al cuadrado Raíz cúbica De 27 Al cuadrado ¿Sí? El 3 pasa como índice Y el 2 pasa como exponente Más Pues acá tenemos Raíz cúbica Al cuadrado Más ¿El qué será? Raíz cuarta ¿De qué? De 81 Elevado al cubo ¿No es cierto? Claro Más ¿El quién sería? Raíz cúbica De 125 Elevado al cuadrado Y más ¿El quién sería? Raíz cuadrada De 16 Elevado al ¿Esta? Por lo tanto Igual a cuánto? Raíz cúbica El primero El primero Y dices Raíz cúbica De 27 Es 3 Al cuadrado 9 Más Raíz cuarta De 81 Es también 3 Al cubo 27 Más Raíz cúbica 125 Es 5 Al cuadrado 25 Y más Raíz cuadrada De 16 Es 4 Al cubo 64 Listo chicos Pero ahora simplemente Quedaría sumar Todo eso Hay que sumar Hay que sumar Cuánto es 9 Más 27 Más 25 Y más 64 ¿No es cierto? Y sale 125 ¿Ya? Entonces Todo esto sale Todo esto sale Todo esto sale Raíz cúbica De 125 ¿Y eso cuánto es? Fácil ¿Verdad? Eso es 5 Y ahí está la respuesta ¿Bien? Así de sencillo chicos ¿Eh? Solamente hay que saber La propiedad Los problemas Que voy a colocar Para este Estas evaluaciones No Son sencillos No es de complicado Para que puedan aprobar Más rápido ¿No? Por inauguración Por apertura Del año Escolar Virtual ¿No? Entonces vamos a hacerlo Sencillo ¿No? No voy a complicarles Para que empiecen Con una sonrisa ¿Ya? Muy bien Ese es el problema Número 1 Ahora vamos a ver El problema Número 2 Tema Ecuaciones exponenciales Resolver X a la 6 A la 6 Por X a la 6 Igual a 64 A la 4 Resolver Acuérdate que es Que este indica Hallar cuánto vale X ¿No es cierto? Esa es la idea A ver ¿Qué puedo hacer ahí? La idea es que aparezca Analogía de términos ¿No? O vales iguales Recuerda que hayan Casos importantes ¿No? Acá creo que se ve Analogía ¿No? Para buscar una Un término que pueda Igualarse A ambos lados Que tengan la misma Forma ¿No? A ver Lo que puedo hacer Que es lo siguiente Vamos por acá Entonces Puedo hacer así Buscando términos El de acá Quedaría X A la 6 A la X A la 6 64 Yo sé que es 4 al cubo Puede ser 2 a la sexta No Pero acá Creo que me convendría Poner 8 al cuadrado Mira ¿Por qué? O sea ¿Por qué? 8 Al cuadrado Es el 4 Pero arriba está El 4 ¿Verdad? Entonces ¿Qué observas? ¿Qué observas ahí? Que X A la 6 Por X A la 6 Es igual a cuánto? A 8 A la Recuerda que se multiplica 8 Ajá X A la 6 Por X A la 6 Es igual a 8 A la 8 Allá ¿Qué te parece ahora Que hago lo siguiente? Acá hay una multiplicación ¿Recuerda? ¿Y cuál es una multiplicación? Esto me hace recordar A potencia De potencia ¿De acuerdas? Que se podría poner esto así El que es a la 6 A la X a la 6 ¿No es cierto? Esto 2 Se multiplica 6 por X Y ahí está ¿Verdad? ¿Qué quieres ponerlo así? Agrúpal Igual a 8 A la 8 Y ahí muchachos Mira Hay analogía ¿No? Esto 2 Se está repitiendo Esto se está repitiendo Entonces Para que esto 2 Sabe iguales ¿Qué decimos? Que X a la 6 ¿Con quién tiene que ser igual? Con 8 Por analogía de términos Por analogía Analogía Que tenemos Que X a la 6 Tiene que ser igual a 8 ¿No? ¿Y de ahí cuánto vale X? ¿Se ve? ¿Se ve, no? Equivale ¿Cuánto? Equivale Lo que está como exponente Pasa como raíz Raíz sexta de 8 Listo Pero A veces en alternativas El mío es caprichoso ¿No? Está a la respuesta Pero de repente está Escrita de otra manera O reducida Porque acá tú vienes Que se puede reducir más ¿No? ¿Cómo? Así mira X igual a Raíz sexta de quién Pero 8 es 2 al cubo ¿No es cierto? Tú lo sabes Y mierda que el 3 y el 6 Se pueden simplificar ¿No? Tercia 1 Tercia 2 Por lo tanto La respuesta quedaría simplificada Raíz cuadrada de quién? De 2 Ahí está Equivale A raíz cuadrada de 1 ¿No es cierto? ¿Por qué hago eso? Porque sí Se pueden simplificar Si no se pudiera Se deja ahí nomás ¿No? Pero en esta oportunidad El 8 se puede poner Como 2 al cubo 3 y 6 Se pueden simplificar Y quedaría Raíz cuadrada de 2 Ese es un problemita De ecuación exponencial El 3 También es otra pregunta Exponencial Como puedes ver ¿Cuánto vale n? Raíz quinta de 9 A la n más 1 Por raíz Cuarta de 27 A la n menos 1 Igual a 3 A la n más 1 Bueno ¿Qué puedo hacer acá? Bueno, la primera idea Es eliminar Las raíces ¿No es cierto? A ver ¿Qué puedo hacer ahí? Pero el 9 Y el 27 Lo puedo transformar ¿No? ¿Por qué? Porque se puede De repente Trabajar a base 3 El 9 es 3 al cuadrado El 27 es 3 al cubo Y en el otro lado También está 3 O sea que todos Tienen 3, 3, 3 Ya Empiezo por ahí Entonces mira Entonces mira Decimos Que Que este 9 3 Al cuadrado Está así ¿No? Con él se encuentra ¿No? ¿Cierto? ¿Recuerda? ¿Sí? 3 al cuadrado ¿Verdad? Y ese 2 Con el de arriba Se encuentra ¿Y este 5 ¿Dónde va? Debajo Muy bien Debajo ¿No? Exponencia Fraccionario Debajo Por El 3 al cubo 3 al cubo Pero ese cubo ¿Con quién se encuentra? Claro Se encuentra Con n-1 ¿Sí? Ese 3 al cubo Se encuentra Con el n-1 ¿Y dónde va el 4? Debajo De Muy bien Ahí va el 4 Igual a 3 Acá normal A la n-1 Bien chicos Entonces acá tenemos ahora Valles iguales Tal varas Se suman los exponentes Se quedaría así 3 a la 2n-1 Sobre 5 Más 3 Por n-1 Sobre 4 Es igual a 3 A la n-1 Y como puede ver Tenemos bases iguales En el caso número 1 De ecuación exponencial Se van las bases Y solamente quedaría Los exponentes ¿No? Listo ¿Cómo quedaría? Quedaría así Quedaría 3 y 3 se cancela Ya sabes por qué ¿No? Y te quedaría La parte de arriba ¿No? Te quedaría 2 veces n-1 Sobre 5 Más 3 veces n-1 Sobre 4 Y ya quedó simplemente n-1 Ahí está Una ecuación ¿Verdad? Una ecuación Una ecuación Con coeficientes Fraccionarios O sea, eso no es ecuación Fraccionaria Cuidado ¿Ya? Muchos confunden Que esto es una ecuación Fraccionaria Y no es ecuación Fraccionaria Es una ecuación Con coeficientes Fraccionarios ¿Cierto? Sería fraccionaria Sería fraccionaria Si el n Estuviese como Denominador En cualquiera de las Fracciones Pero como no está el n abajo Entonces no es fraccionaria ¿Ya? ¿Cómo hago eso? Cruce ¿No? ¿Carrita feliz? ¿Sí? ¿Carrita feliz? ¿Puede espacio y no hay? Creo que no ¿No? Vamos a ver Cruzamos como que haría Vamos por acá ya Para que sea mejor Vamos a continuar En la parte 1 Que eso ya está Resuelto ¿Sí? Ya lo han copiado ¿Verdad? Correcto Entonces vamos a la parte De arriba Vamos a borrarlo Lo un y la dos Porque eso ya va a estar En mi video ¿No? Borramos Ya para continuar Con ese problemita Que está allá Vamos a borrar Atento Entonces quedaría así ¿No? Hacemos Carita feliz ¿No? El 4 Multiplica por el 2 El 5 por el 3 Y esto va a ser multiplicado ¿No? Carita feliz ¿Cómo quedaría? 4 por 2 Sería 8 veces N más 1 ¿Sí? Más 5 por 3 15 veces N menos 1 Sobre 5 por 4 20 Y acá igual a N más 1 Una ecuación Distributiva 8N Más 8 Más 15N Menos 15 Es igual Y en la K El que está dividiendo Pasa a multiplicar A los 2 20N Más 20 Reducimos términos 8N Más 15N Son 23 veces N 8 menos 15 Es menos 7 ¿No es cierto? Igual a 20N Más 20 El 23 Jala al 20 23 menos 20 Son 3 veces N Si te pasa a sumar Al 20 Sería 27 Este te pasa a dividir Y N vale Simplemente 9 Ahí está la Respuesta ¿Verdad? N vale 9 Así de sencillo Así de fácil ¿Ok? Muy bien Entonces esa es la pregunta Número 3 ¿Correcto? Bien chicos Vamos a continuar Con el problema Número 4 5 y 6 ¿Ok? A ver El problema 4 Es un problema De valor numérico Dice Dado R de x Menos 4 Es igual A 2x Menos 7 Te piden Calcular P de 0 Más p de 1 Más p de 2 O sea Simplemente Hay que ver Cuánto vale x Para que Dea 0 Luego Cuánto vale x Para que dea 1 Y luego Cuánto vale x Para que dea 2 Así es sencillo ¿No? Esa es la idea Muchachos Pregunta Levanta moral Empezamos Sígueme Entonces Tenemos esto ¿Cuánto le pongo a x? Si x Si x Vale por ejemplo Como quiera el 0 ¿Cuánto le pongo a x? ¿Qué número le pongo a x Para que esta resta salga a 0? ¿Cuánto? 4 Perfecto Si x vale 4 ¿Cómo quedaría? R Pone 4 Pone 4 acá Y acá también pone 4 4 menos 4 0 Justo lo que te estás buscando Es r ¿No? La verdad es r Porque todos son r R 4 menos 4 es 0 Es igual a cuánto A 2 veces ¿Quién? x No pongas 0 Con lo que tú has buscado 2 veces 4 Menos 7 ¿Cuánto is? 8 Menos 7 1 Ya está Entonces r de 0 Vale 1 Ahora Quiero r de 1 Y nuevamente preguntas ¿Cuánto le pones a x Para que esta resta valga 1? ¿Cuánto? ¿Cuánto? Ahora 5 Correcto 5 Muy bien Entonces r de 5 Menos 4 1 Es igual a 2 veces 5 Correcto Porque recuerda acá Al x Lo estás cambiando por el 5 2 veces 5 Menos 7 2 por 5 10 Menos 7 3 Muy bien Vale 3 R de 1 Vale 3 ¿Qué falta? 2 Y vuelta Ya vuelta ¿Cuánto vale x Para que salga 2? ¿Cuánto le pones a x Para que esta resta De a 2? ¿Cuánto? 6 Muy bien Si a x le pones 6 R de 6 menos 4 Es 2 Es igual a 2 veces 6 Menos 7 2 por 6 12 ¿No es cierto? Y 12 menos 7 ¿Cuánto es? 5 Listo chicos ¿Ya está todo? Entonces la r b de a r b de a r de 0 1 r de 1 3 y r de 2 5 Haz un esfuerzo mental y sale 9 Y ahí está la respuesta ¿Ven? Problema 4 Problema sencillo Problema que te que te hace sonreír ¿No? Pero fue ya probé Claro Hay que practicar Recuerda que vamos a hacer los hechos problemas poco suaves ¿No es cierto? Por inauguración de exámenes Muy bien Problema número 5 Dice sea el polinomio 8x a la a más 5 por i a la a menos 1 más 13x a la a menos 2 por i a la a más 9 más un cuarto x a la a más 7 por i a la a menos 2 De grado absoluto ga 33 allá raíz cúbica de a menos 5 Muy bien Vamos a ver grado en un polinomio Teoría Facilito ¿Cuál es la teoría? Cómo se encuentra el grado de un polinomio Es el mayor grado de cada término El mayor grado absoluto de cada término Y como ustedes pueden apreciar ahí tenemos tres términos Vamos a encontrar el grado de cada término Y cada término es un monomio ¿Y cómo se encuentra el grado de un monomio? También lo hicimos Se suman los exponentes de las variables ¿Verdad? Listo Ahora sí Sígueme Entonces Tenemos acá tres términos El término 1 El término 2 Y el término 3 Grado del término 1 ¿Se acuerdan? Hay que sumar los exponentes de las variables a más 5 más a menos 1 a más a 2a más 5 menos 1 más 4 Ahí tengo el grado del primer término Segundo término grado del segundo Igual sumas a más a 2a y menos 2 más 9 es más 7 Correcto Y el tercero grado del tercer término es igual a sumar a más a 2a y más 7 menos 2 es más 5 2a más 5 Ahí está ¿Ven? ¿Ven qué facilito chicos? ¿No? Re contra facilito ¿Y cuál elegimos? El mayor de los 3 ¿Y quién es el mayor? ¿Se nota, no? Sí, profe, ya la vi ¿Dónde está? Acá está Él es el mayor Y él es el grado Y él ¿A cuánto es igualo? A 33 Entonces tenemos que 2a más 7 que es el grado es igual a 33 El 33 pasa a restar sería 26 ¿No es cierto? Claro Y el 2 pasa a dividir 13 Y ahí tengo A vale 13 Pero te piden hallar Respuesta ¿Cuánto is raíz cúbica de quién? De A que es 13 13 menos 5 8 ¿Verdad? Claro ¿Y raíz cúbica de 8? Duque Ahí está tu RPTA Duque 13 menos 5 es 8 Bien muchachos Ahí estaba tu problema También sencillo ¿No? O que profe se ha vuelto regalón Lo he hecho fácil Ya saben que no Estamos Tenemos que sonreír ¿No? Ante este problema que tenemos de salud Pero hay que estar ahí Con ganas Con ánimos ¿No? Muy bien Problema 5 Ya está hecho Problema 6 Hallar la suma de coeficientes del polinomio homogéneo Homogéneo Ajá Homogéneo Eso es el tema de polinomios especiales ¿Verdad? Polinomios 2 ¿Cuándo era homogéneo? Parecido al Este También tiene que ver con los grados ¿Verdad? Con los grados Bueno Decía la teoría que era homogéneo ¿Cuándo qué? Cuando el grado de cada término era el mismo El grado de cada término era el mismo Y como ahí hay tres términos Otra vez Término 1 Término 2 Término 3 Igual que problema 5 Parecido Pero en esta oportunidad esos tres tienen que ser iguales porque es homogéneo ¿No es cierto? Listo Sígueme Entonces Acá tenemos el primero Primero Acá tenemos el segundo Segundo Y acá tenemos el tercero Tercero Vamos a sumar los exponentes ¿No? ¿Quiénes son los exponentes? ¿Usted ve? ¿No? Sí, profe, ya lo vi N más 3 más 2N menos 1 ¿Cuánto es? Es 3 veces N 2N más N 3N más 3 menos 1 más 2 Ahí está el primero El primero está ahí ¿Sí? Ahora viene el segundo A sumar ¿Qué sumo? En NOA él es coeficiente que es la pregunta Acá están los exponentes N más 12 Ahí está Y el tercero ¿Quiénes son los exponentes? El A y el B ¿No? A más B Y acá tenemos los 3 grados de cada término Y por teoría ya te dije que hay que igualarlos porque es un polinomio homogéneo O sea que hay que igualar esto Allá O sea por teoría por teoría que tenemos que 3N más 2 igualo a N más 12 igualo a más B Ahí está Los igualé porque son o ese polinomio es homogéneo Y bueno de forma conveniente vamos a ver quién con quién agarramos para encontrar respuesta ¿No? Y creo que los dos primeros hay que resolver ¿No es cierto? Cuando hay espacio borramos la 4 Borramos la 4 y vamos a igualar los dos primeros 3N más 2 igualo a N más 2 Ecuación pasa a restar al 3 2N pasa a restar al 12 es 10 ¿Verdad? Claro Y N vale simplemente 5 Ya tengo N Muy bien chicos Pero la pregunta es hallar la suma de coeficientes ¿Y quiénes son los coeficientes? Ajá Entonces la suma recuerda que este es el símbolo de la suma de los coeficientes ¿Quiénes son? Bueno vamos a buscar los coeficientes ¿Ya? ¿Cuántos coeficientes? El primero ¿Vamos a estar? Ahí está profe 1 Cuando no hay nada acuérdate hay un 1 ¿Sí? 1 El otro coeficiente ¿Quién es? Acá está A más B y el otro N menos 1 Eso hay que sumarlo Eso es lo que te piden Sería 1 más A más B y más N menos 1 ¿No es cierto? Acá ¿Quién se va? Los 1 ¿No? ¿Cuánto vale N5? Ya está Pero ¿Quién me falta? Esto es 5 Ya sé ya Pero falta A más B Muchachos ¿Y cómo encuentro A más B? Uyuyuy Ajá Por acá Entonces A más B Ya está Eso es verdad ¿Cuánto vale A más B? Vale O E O L Lo mismo Cualquiera de los dos vale A más B Entonces A más B ¿Cuánto vale? Esto de acá Ya lo hicimos Ahora hacemos esto acá Entonces A más B A cuánto es igual A cualquiera de los dos Como N vale 5 Mira B 3 por 5 15 más 2 17 5 más 12 También 17 17 17 Por lo tanto Este también tiene que ser 17 Porque los tres Porque los tres son iguales Entonces aquí haría 17 Entonces el grado de homogeneidad Es 17 Ahí se llama Ese numerito Que se repite en los tres Se llama grado de homogeneidad Y ahora sí chicos También ya sé cuánto vale Entonces la respuesta ¿Cuánto es? 17 más 5 La respuesta es 22 Ahí ¿Ve? Ese es el tema De polinomios especiales Y he elegido El polinomio homogéneo ¿Ve? Re contra fácil ¿No es cierto? Listo Creo que está todo terminado ¿No? Lo que hemos Este Trabajado Pero voy a poner una yapita ¿Ya? ¿Qué te parece? Una yapita Una yapita Por si acaso ¿No? Por si acaso De repente viene Una facilita ¿Ya? Una recontra facilita Mira Yapita Yapita ¿Ya? Ponle más 7 Una yapita ¿Ya? Dice Es yapita No te vayas a burlar Dice Si el monomio Si el monomio Este yapita Si el monomio H de X Igual A 2 Al cuadrado Menos 5 Multiplicado por Raíz cúbica De X A la 4 A Menos 7 Mira Dice que Es de grado 11 Es De grado 11 O sea De grado absoluto ¿No es cierto? Es lo mismo Te piden hallar Subcoeficiente Hallar Subcoeficiente O sea ¿Quién te piden hallar? El paréntesis El es el coeficiente Entonces Para hallar el coeficiente Tengo que encontrar Primero Cuanto vale Lo reemplazo Y problema difunto ¿No? Ese chicos Es un valorcito Agregado ¿No? Que fácil ¿No es cierto? Por ahí seguro Algunos ya Se estarán burlando ¿No? Ese es fácil Sí Pero hay que pensar En todo Chicos ¿Verdad? Para que puedan Pero como pueden ver Los problemas Esta vez Los he elegido Bien sencillos ¿No es cierto? Por esta vez Por esta vez Ya después Va a haber Nivel NASA Solución Vamos a la parte superior Borramos Para acabar El repaso Del aula Una Entonces Solución Solución Como es un monomio Y como es una sola variable ¿Quién es el exponente de X? ¿Lo ves? ¿Quién es el exponente de X? ¿4A menos 7? No Ese no es el exponente de X ¿Por qué? Porque tengo una raíz cúbica encima Allá ¿Y el 3 dónde va? Debajo del 4A menos 7 Ah ¿Cierto? Cierto Allá Entonces ¿Cómo que haría? H de X H de X Aquí va a ser igual Muchachones El coeficiente 2A cuadrado menos 5 Por X El 3 pasa debajo del exponente fraccionario 4A menos 7 Perdido en 3 Y ahora sí Ese es el exponente de X Y como dice que es el grado 11 O sea Es el único exponente de X Es el que está arriba ¿No? ¿Y ese qué número debe ser? 11 Porque no hay otro Es el único Ah ya Entonces esto Automáticamente Tiene que ser 11 No queda otro No hay otra variable Es el único que queda Listo Entonces ya sabes qué hacer ¿No? Ya sabes qué hacer Por lo tanto Contento y feliz ¿Qué dices? Que 4A Menos 7 Sobre 3 Es igual a 11 3 pasa a multiplicar Sería 33 ¿No es cierto? 7 pasa a sumar Sería 40 Y 4 pasa a dividir Y ahí tenemos que A Es igual a 10 Listo ¿Acabó el problema? No No acabó ¿Por qué no acabó? Porque te piden el coeficiente Ah ya Por lo tanto El coeficiente ¿Quién será? 2 veces A al cuadrado Pero A vale 10 10 al cuadrado Menos 5 Ya pita, ya pita ¿Cuánto vale? Cuidado con esta guerra Cuidado con esta guerra 2 por 10 No Primero eleva Después multiplica 100 Por 2 200 Y 200 menos 5 ¿Cuánto es? 200 menos 5 Es 195 Si no me equivoco ¿No? Y estos chicos Es el coeficiente 100 195 200 menos 5 195 ¿Listo? Ya tenemos Todos los problemitas De repasito ¿No? 7 problemas La mira Con 1 Mi yapa Bien chicos Entonces ahí nos quedamos Por el día de hoy Hasta la siguiente clase Ya saben Por ahí consulta Al whatsapp ¿Ya? Porque tengo algunos problemas Tecnológicos Espero que sepan Comprenderme Y al whatsapp Ya voy a arreglarlos Muy pronto Pero cualquier cosita A whatsapp Me escribes ¿Ok? Muy bien chicos Nos vemos Vamos